¡Vámonos, buena noche! E-E-E-El Poderoso, en Movimiento TV ¿Quiénes enamorados aquí en Chichota? Voy a guardar... ¡Esa no! ¡Adiós, noventa y siete! ¡Di-Sie! ¡Adiós, noventa y siete! ¡Abrazo! ¡Esta noche! ¡A la pena morir! ¡El dedor de Carolina! ¡Y se me con la baña! ¡Abrazo! ¡Omarcito Rojas! ¡Pimpos tu señal! ¡Y se vino toda la flota! ¡Para echar los gallejeros ya por el serque! ¡Para el ganas y el marido! ¡El tabo y el picoso! ¡El manchito son la ismuda! ¡Y todos los levantados! ¡Impresionante! ¡Y se me con la baña! ¡Para tigre y esquipe! ¡El sonido blanco! ¡Y discos! ¡Discopo y Guatepec! ¡Pedalco! ¡Oye a por el ser! ¡Abrazo! ¡Pedalco! ¡Lo dijo Gocco! ¡Lo confirmó Vegetta! ¡Para el novena y siete! ¡Lo mejor del planeta! ¡Omanchero siete siete! ¡Que votas el pambazo y el cargón! ¡Pedalco! 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 ¡Como güerita! ¡Cigüerita! ¡Y su mono mono! ¡Pedalco! ¡Uno de los tres García! ¡Pedalco! 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 ¡Dulcecito Martínez! ¡Ciabra! ¡Pedalco! 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 ¡LOCOS MORRETE! ¡Comandante ellos! ¡L paperwork! La lechula, mi hermosa odada, dulcecito martillo, criadita y todas las niñas majateras, ya ni te van las a quitar, mamás o bigote, yo puedo impresionar desde el sabor, candida baila bien, reciba un hombre, que culpa tiene el arcoíne, por tener las dos colores, por tener a las dos mejores organizaciones, Fomachero 7-7, Perros del Mundo, para el 10-440, Guadalupe Victoria, saludos para las cigacheros de Don Fernando, el Presidente Municipal de Chichostra, Fomachero 7-7, Perros del Mundo, para el 20-440, Guadalupe Victoria, Fomachero 7-7, Perros del Mundo, para el 20-440, Guadalupe Victoria, Fomachero 7-7, Perros del Mundo, para el 20-440, Guadalupe Victoria, y somos chicharrí, ¡Brecitos para las noces! Toda la tropa del infierno, los urbanistas m Father, Santa, somos la hermosafé, para el pollo quiera decir, agoniza se va. ¡Pan, pan, 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 panría! 97-7, ¡Gracias!